Este jueves concluye la convención nacional demócrata en la que la vicepresidenta Kamala Harris será nominada oficialmente como la candidata presidencial demócrata en las elecciones de noviembre. Pero para hablar de lo que se ha dicho y sobre todo de lo que no se ha dicho, porque no se han dicho muchas cosas en esta convención, aparte del yo, me acompaña el señor Sergio Morán, analista político del partido demócrata del condado web. Me da mucho gusto. Miguel, muchas gracias por la invitación. ¿Qué no se ha mencionado en la convención nacional demócrata? Pues mucho de lo que se ha mencionado y lo que no se ha mencionado, algo que se está comentando mucho es que el partido demócrata ahora está tomando una posición mucho más forzosa en términos de la inmigración ilegal. Más a la derecha, ¿qué quiere decir? Más a la derecha, más en favor a seguridad fronteriza robusta. ¿Y por qué lo están haciendo ahora? No, esta es una evolución que ya lleva rato el partido demócrata viviendo y pues tiene que ver con un partido tomando, o sea, sabes que esta situación está empeorando y tenemos que más que nada en el mensajeo decir que estamos a favor de que haya una seguridad fronteriza fuerte, que funcione. Y al mismo tiempo, obviamente tratar a los inmigrantes con dignidad y no violar los derechos humanos, que es algo muy importante. En la inauguración hoy del proyecto de Tiny Homes, tú escuchaste cuando estaba el congresista demócrata por Texas, y él dijo ante nuestras cámaras que ahora es que el partido demócrata está utilizando lo que él había dicho hace tres años atrás de la necesidad de la seguridad fronteriza. Dice que le alegra que empiecen a usar ese tema, pero que se han demorado mucho. Y es cierto, llevan tres años y medio. Entonces, ¿cómo tú le vas a creer, o una persona le va a creer, a la promesa de la virtualmente nominada candidata presidencial, Kamala Harris, de que va a aplicar manos duras en la frontera cuando ha tenido tres años y medio para hacerlo y no lo ha hecho? Incluso ella era el zar de la frontera, no lo hizo, pero todavía sigue siendo la vicepresidenta de Estados Unidos. Lo puede hacer, puede, terminando el rally, ir para la Casa Blanca. Ella fue encargada de encontrar soluciones de cómo atacar las raíces, las razones raíces de por qué la gente se va de los países centroamericanos. Pero la cosa es que la administración de Biden ha tomado medidas que han bajado los niveles de inmigración ilegal de una manera bien significativa. Y eso lo ha hecho, aunque tenga las manos amarradas legislativamente de que el Congreso no ha pasado inmigración ilegal. Como quiera el presidente Biden, por ejemplo, puso un límite de que se va a cerrar la frontera si sube de cierto número las cruzadas ilegales, entre otras medidas. O sea, el partido ha estado diciendo, ¿sabes qué? Este es un tema de que tenemos que enfocarnos, de que tenemos que encontrar la solución. Y esto se ve reflejado en la convención. Y sabes que ese es el talón de aquí de los demócratas. La falta de acción ante la crisis migratoria creados por el gobierno de Harris, Biden Harris. Los niveles de inmigración que se están viendo ahorita se han visto en el pasado. Se vieron durante la administración de George W. Bush, se vieron durante la administración de Obama. Nueve millones de indocumentados con camiseta que decían, Biden, please, let us in. No decía, Trump, please, let us in. No, Harris, please, let us in. Van a decir el presidente actual, obviamente se van a poner la camisa del presidente actual. Pero la cosa es que ahora los dos partidos están en acuerdo de que este es un tema de que se tiene que enfrentar. Pero al mismo tiempo el Partido Republicano usa el tema para alarmar a la gente, exageran para la xenofobia, para el nativismo. Y eso está mal. Y eso el Partido Demócrata está completamente en contra de. Sergio, nos queda poco tiempo. Sí. En los tres días de la Convención Nacional Demócrata se ha mencionado el nombre de Trump más de 300 veces. Sí. Un promedio de 100 veces por día. Sí. Inmigración, inflación, economía. Sí. No, casi no se ha mencionado. Y estás hablando de que la convención se está llevando a cabo en Chicago. Claro. Donde personas han salido a la calle a protestar, no estoy hablando de los pro-palestinos, sino residentes porque les van a dar a los inmigrantes indocumentados que han arribado a esa ciudad 460 millones de dólares en ayuda. Y muchos han salido a protestar, entre ellos muchos afroamericanos, diciendo, ¿cómo van a ayudar a esta gente y a nosotros no nos ayudan? Pero nadie menciona eso en la Convención Nacional Republicana, demócrata ni tan siquiera Barack Obama, ni tan siquiera su esposa Michelle Obama, ambos multimillonarios, ¿correcto? Ellos son del 1%. Obviamente. Ellos son del 1%. Pues a lo mejor después de que fue presidente, sí, sí, a sus ventas de sus libros que ha escrito, la mayoría de su fortuna viene de libros que escribió. Pero sí son del infame 1%, los multimillonarios. Sí tienen dinero, obviamente. Yo creo que todos los expresidentes de Estados Unidos son millonarios. Pero lo que te quería decir es que estas ciudades obviamente tienen que hacer algo para poder tratar con la ola de inmigrantes que llevan. Algo que cambió la dinámica mucho fue cuando Greg Gabbard y otros gobernadores empezaron a mandar inmigrantes en autobuses a ciudades como Chicago, como Nueva York. Y le funcionó. Pues eso levantó el conocimiento a nivel nacional de que, oye, ya estás hablando de esta ciudad y diciendo, oye, ok, ya sabemos lo que está viviendo Texas y tenemos que hacer algo. Y obviamente como cualquier buen político, buen partido, dicen, ok, está evolucionando la opinión pública, está evolucionando el problema, está creciendo y vamos a enfrentarlo. 15 segundos. Mañana se espera que Robert F. Kennedy anuncie que suspende su campaña y se está mencionando muy fuerte que a lo mejor apoye a Donald Trump. Sí. Tu opinión. Pues la cosa es que primero le llegó de que él quería hablar con Kamala Harris para darle el apoyo y lo iban a, en cambio de una posición. No estoy de acuerdo de que lo rechazaron y lo hicieron de una manera tan pública, tan pública y ahora se está yendo con Trump. Pero eso también dice mucho de Robert F. Kennedy, digo, si estaba dispuesto de irse con Kamala y ahora se va a ir con Trump, eso quiere decir que sus ideales no están fijos y se vende por quien le dé el poder. Siempre nos tocan la campana cuando estamos a la pena. Claro que sí. Analista político Sergio Morales. Muchas gracias por la invitación. Gracias.